Mola que se ponga. Mola que quede como para adentro. Pues en el cine, jugar al CEDO, no sé, pero jugar algún juego rollo de las trofas, algo así, o The Witcher, algo así como más cinemático, ¿sabes? Cinemático, pero de mal rollero. También, oh, sí, sí, sí. Porque así los sustos, las risas. Sí, sí, sí. Esto está apagado, apagadlo. Esto es apagado, sí. Abriendo, hostia, podría haber cajas del Conter, chicos, en un cine. Invitar a gente, a viewers. Qué gran idea acabo de tener. Qué gran idea acabo de tener.